Buenos días. El gobierno, por supuesto, reconoce que hay insuficiencias en la prestación del servicio que ocasionan molestias en la comodidad y en la seguridad de los usuarios. Acepta, por supuesto, y atiende los reclamos y las demandas que de manera pacífica hacen también los usuarios. Por eso es que el alcalde mayor ayer durante más de cuatro horas conversó con más de 800 usuarios sobre unas medidas concretas para el portal de SUA, así como lo hemos hecho con los usuarios del portal de la 80. Tenemos una mesa de trabajo. Pero lo que el gobierno rechaza de manera absoluta y categórica es que ningún movimiento político puede utilizar las vías de hecho cometiendo delitos citando a unas personas que paga para dañar la prestación del servicio del Transmilenio, pero como ocurrió de nuevo el día de ayer. Yo tengo aquí varios correos, varios correos específicamente de los que están por el sí, de la revocatoria del alcalde, donde el pasado primero de marzo se citaron, aquí lo dice de manera clara, estamos convocando al bloqueo masivo del sistema este martes 4 de marzo a partir de las 6 de la mañana, hora en la que la mayor parte de usuarios empieza a congestionar el sistema. Recuerde que hay que exacerbar al ciudadano y hacer la debida pedagogía para que se entienda que es culpa de la administración de Petro que cosas como estas no sucedan en la ciudad. Y más adelante dicen que esta es una de las estrategias fundamentales de campaña por el sí. Esto no puede ser posible. El día de hoy voy a presentar una denuncia penal contra estas personas en averiguación de responsables, por supuesto, porque si bien es cierto hay algunas personas capturadas, agitadores, también tenemos información de que algunos operarios, conductores del sistema estuvieron haciendo una operación tortuga. Esto es toda una estrategia de la campaña por el sí, tal como lo dicen estos correos. De manera que estas personas están incurriendo en unos delitos, en más de tres delitos, que le vamos a exigir a la fiscalía y a la rama judicial que de la manera más rápida se establezcan las responsabilidades debidas. Esto es atentatorio, por supuesto, no solamente contra el sistema de transporte del Transmilenio y más de un millón trescientos mil usuarios que necesitan de ese servicio y para el cual la administración está tomando medidas concretas, como las va a anunciar el doctor San Clemente, el gerente de Transmilenio, de manera permanente. El señor presidente de la República el día lunes, ante la solicitud reiterada del gobierno distrital, ha dispuesto de ochocientos policías más para Bogotá, de los cuales también le hemos pedido a la policía que sean destinados esos ochocientos policías para el sistema de Transmilenio. De manera que yo le voy a ceder la palabra al doctor San Clemente para que anuncie las medidas concretas desde el punto de vista técnico para ir mejorando. Aquí estamos trabajando por la comodidad y la seguridad del usuario. Gracias, señor presidente. La primera medida que vamos a implementar es que una de las troncales de mayor carga y de mayor importancia para el sistema como es la Caracas, nos vamos a tomar un tercer carril, particularmente en las horas pico. Es decir, desde el inicio de la operación, desde las cuatro de la mañana, desde la ochenta hasta la Caracas con Jiménez, desde las cuatro hasta las ocho de la mañana y en las horas de la tarde, desde las cuatro de la tarde hasta las ocho de la noche en ambos sentidos. Eso nos va a permitir, insisto, mejorar la velocidad del sistema, mejorar obviamente las frecuencias y esa medida se empieza a implementar a partir del 17 de marzo. La segunda medida en aras también de mejorar velocidades y particularmente la congestión que tenemos en las horas de la tarde en la Autonorte, sentido norte-sur, desde las 170 hasta las 76 con Caracas, nos tomaremos también un tercer carril exclusivamente, insisto, sentido norte-sur, exclusivamente en las horas de la tarde, desde las cuatro y treinta p.m. hasta las ocho y treinta de la noche, medida que también empezará a aplicarse a partir del próximo 17 de marzo. Estamos diseñando unas rutas express, utilizando la flota del sistema integrado, es decir, padrones con capacidad de 80 pasajeros de la flota zonal, de la flota azul, en diferentes portales de alta congestión. El primer servicio express que vamos a habilitar es particularmente desde el puente de Guadua en la 80 hasta la 72 con carrera 24 y esa medida arranca a partir del próximo 28 de marzo. Una cuarta medida, como lo anunció ayer el señor alcalde, es que vamos a iniciar servicios más temprano. Vamos a arrancar a las cuatro de la mañana. Hoy estábamos operando, ya habíamos anticipado media hora, pero vamos a arrancar desde las cuatro de la mañana los servicios en Soacha, el portal Américas, el portal El Tunal y en Usme, y eso a partir del próximo lunes, es decir, del 10 de marzo. El resto del sistema que está operando hoy, desde las cinco de la mañana, la vamos a anticipar media hora, particularmente en Suba, el portal 80, portal Norte, el Dorado y 20 de Julio. Y una quinta medida, en aras también de generarle agilidad al sistema integrado, es un carril preferencial que vamos a implementar desde Corabastos, desde la avenida Argorte, Mejía, hasta la Caracas, con primero de mayo. Ese carril preferencial, lo que le va a dar es, obviamente, celeridad a la flota, a la flota azul del sistema integrado, y es una acción que vamos a implementar el próximo mes. Es decir, el 5 del próximo mes, arrancamos con el carril preferencial. Estas cinco acciones, estas cinco medidas, todas apuntan, obviamente, a mejorar los niveles de servicio en el sentido de tener, poder garantizar frecuencias, despachos y agilidad en el sistema. Excúseme, tal como lo decía el señor secretario de Gobierno, nos acompaña el coronel Jerez, el comandante de la Policía de Transmilenio, y efectivamente, a partir del día de hoy, tendremos 700 nuevos policías velando por la integridad del sistema. Estas acciones, que están de alguna manera, inclusive, concertadas con nuestros operadores, nos van a permitir mejorar las velocidades del sistema. Eso nos va a permitir aumentar la velocidad del sistema del orden de unos 3 kilómetros adicionales en velocidad, y eso significa que sería como contar hoy con una flota adicional de 130 buses. En la medida en que mejoremos la velocidad del sistema, pues obviamente vamos a poder evacuar mucho más rápido a nuestros usuarios, cumplir de manera mucho más puntual, obviamente, el tema de frecuencias. Esa es la gran conquista de estas medidas. Insisto, mejoramos y aumentamos la velocidad del sistema en 3 kilómetros. No, fundamentalmente, a ver, básicamente, nosotros manejamos todas estas contingencias, y esto es una responsabilidad compartida entre el ente gestor y, por supuesto, los operadores. Los operadores han manifestado su total disposición en mejorar los niveles de servicio y, efectivamente, frente al punto de la renegociación de los contratos, esos contratos, como es de público conocimiento, fueron renegociados con los operadores de fase 1 y fase 2 y eso significó un gana-gana para la ciudad y, por supuesto, garantizamos la prestación del servicio y una reducción tarifaria importante y unas economías para la ciudad. Si por alguna circunstancia hay acciones que impliquen, obviamente, una renegociación de los contratos en áreas de mejorar los niveles de servicio, los propios operadores están completamente abiertos a que contemplemos acciones de esa naturaleza. Nunca se han resistido a la renegociación de los contratos. Miren, esa es, por supuesto, una postura respetable del concejal Flores, pero que no la podemos obviamente compartir. Entre otras cosas, porque, primero, esto fue una renegociación con los operadores de fase 1 y fase 2, que estoy amparado a la luz de la ley 80, que me faculta, por supuesto, obviamente, proceder a ampliar los contratos de concesión, inclusive hasta por un 60% del periodo originalmente contemplado. Segundo, lo que hicimos fue, obviamente, garantizar la prestación del servicio. En el mes de diciembre del año pasado estaban próximos a salir del orden de 500 articulados de operación. Lamentablemente, la administración de Transmilenio se durmió en la estructuración de la licitación, pero eso significó, obviamente, hacer unos ajustes y unos equilibrios que están consignados en nuestros acuerdos. Logramos reducir, insisto, la tarifa técnica de los operadores de fase 1 en el 13% y en fase 2 en el 9.63%. Eso implica una economía para la ciudad del orden de 76.200 millones de pesos anualmente. Por otro lado, efectivamente, se le extendió la vida útil a esos articulados por 240.000 kilómetros cuando tenemos certificación de los fabricantes, la Mercedes, Volvo y Scania, que pueden rodar hasta el millón y medio de kilómetros. Pero eso obligó o obliga a los señores operadores a hacerles un alistamiento, un overhaul, por cuenta y riesgo de ellos, en la medida en que los articulados se van aproximando al millón de kilómetros. Y el tercer elemento que fue fundamental fue eliminar ciertos factores que no permitían la articulación contractual de esos contratos de fase 1 y fase 2 con los de fase 3 y sistema integrado. Y eso implicó a los operadores a renunciar a unos beneficios que ellos tenían como factor de remuneración, como el IPK, como el AVI, que es el factor de velocidad, como el disponible en bolsa. Es decir, los concesionarios también renunciaron a unas condiciones que les favorecían en aras obviamente de lograr esta negociación, que insisto, ha sido un gana-gana para la ciudad, por supuesto para el servicio, que era nuestra principal preocupación, preservar y garantizar la prestación del servicio. Precisamente algunos conductores que tenemos la información que han sido pagos. He mostrado unos correos, y fueron varios correos, donde se dice lo que aquí he leído. Una de las estrategias, dice, en esos correos, de los amigos de la revocatoria por el SID del señor alcalde, citan a la gente para el día de ayer a las 6 de la mañana para obstaculizar. De manera que esto es una operación de comprar conductores internos del sistema de Transmilenio y pagar a gente que desde afuera, de manera acordada y articulada, ayer se prestaron para obstaculizar las vías y presentar los disturbios que sucedieron. ¿Quién los compró? Eso es lo que le vamos a pedir con esta denuncia penal a la rama judicial, a la fiscalía, para que de manera rápida establezca los responsables. Nosotros entendemos, en una democracia como la nuestra, que los de la revocatoria por el SID tienen todo el derecho a mostrar, a tener opiniones diversas, pero que discutan, que propongan cuáles serían las fórmulas más efectivas y más estratégicas para resolver estos problemas de incomodidad y de inseguridad de Transmilenio. Que las propongan a la ciudadanía, que critiquen al alcalde, pero lo que no podemos admitir es que no se haga de esta manera. No propongan fórmulas, sino que establezcan toda una estrategia delictual, porque aquí hay varios delitos de por medio. Aquí está el delito de obstaculización de vía pública, de suspensión del servicio de transporte público, asociación para delinquir, delito de pánico, en fin, son conductas supremamente graves que lo que tratan de hacer es conducir a una parálisis de la ciudad para reventar al señor alcalde y a la administración que está haciendo todos los esfuerzos posibles y que no es el causante estructural de este problema de Transmilenio y tomando las decisiones que sean necesarias. No había habido un alcalde en esta ciudad que se presente donde los manifestantes, que de manera pacífica conversaron con él cuatro horas para tomar unas decisiones puntuales para mejorar el servicio de transporte en el portal de Suba. Entonces, la justicia es la que nos tiene que decir de manera rápida quiénes son los que están detrás, qué dirigentes, cuáles son, porque estos correos se refieren a la estrategia de la revocatoria por el CIDA, el señor alcalde. ¿Qué quiere decir que para explicarle a los ciudadanos el análisis real de cada dos horas? A ver, fundamentalmente esos mil 700 pesos que paga cualquier ciudadano por el servicio, entre el 4.5 y el 5% queda en cabeza de Transmilenio. El resto se reparte en los diferentes actores, es decir, en los operadores troncales, en los operadores de alimentación, en los operadores de recaudo, en la Fiducias. Únicamente el 4.5% queda en las arcas del distrito, en las arcas de Transmilenio. Y básicamente aquí, en aras de mejorar los niveles de servicio, pues, Federico, lo que estamos es obviamente trabajando en las grandes obras de infraestructura que requiere y demanda la ciudad, con ocasión del cupo de endeudamiento que finalmente nos aprobó el Honorable Consejo. Esa es la gran transformación para realmente mejorar niveles de servicio, que implica obviamente avanzar en las troncales. Hoy tenemos el 28% de la capacidad instalada que debería tener a la fecha el sistema. Estamos completamente rezagados. Viene la Boyacá. Viene, por supuesto, la ampliación de las estaciones que ya están en ejecución. Las cinco estaciones que estamos ampliando de la fase 1, en un corredor tan complejo como es la Autonorte, deben estar finiquitadas a finales de este año, que va a mejorar, aumentar su capacidad, los niveles de servicio en un 50%, que son las estaciones de Toberín, la de la 146, la de Mazurem, la de la 127, la de la PP Sierra y la estación de Bosa, que debe estarse entregando a partir del 1 de octubre. A ver, nosotros venimos obviamente tomando acciones, inclusive, pues mucho antes del malestar ciudadano en el tema, le pongo el ejemplo, la ampliación de las estaciones que están en ejecución. Es un proyecto que se cayó el proceso licitatorio en dos oportunidades en el IDU, pero venimos obviamente ampliando estaciones. El tema de la adición de flota, de manera responsable la administración de Transmilenio, contemplando el crecimiento de la demanda, que vamos a tener al final del año, una demanda del orden de 290 mil pasajeros, hora sentido y hoy estamos en 235 mil, y el próximo año estaremos del orden de 315 mil, pedimos los 180 vehículos. El tema de los carriles preferenciales, es un proyecto que viene trabajando la Secretaría de Movilidad de tiempo atrás y ya lo tiene lo suficientemente maduro para que dentro de un mes podamos arrancar con ese proyecto. El tema de los que tomarnos obviamente un carril adicional en la Caracas, es un proyecto que también se venía trabajando de tiempo atrás, y entonces estos son, por supuesto, anuncios que se vienen obviamente, acciones, perdón, que se vienen estudiando de tiempo atrás, la coyuntura por supuesto nos obliga a acelerar esos procesos, pero la administración, tanto la Secretaría de Movilidad como Transmilenio, vienen contemplando acciones de mejora para aliviar los niveles de servicio, mientras avanzamos en la solución radical, que es por supuesto las obras de infraestructura. Pregunta Daniela Morales. Bueno, en primer lugar yo quiero señalar que si hubo exceso del ESMAD el día de ayer, eso no está autorizado por la ley, ni menos por el señor alcalde, se ha repetido en todas las ocasiones que la protesta pacífica se garantiza y se protege, y esos han sido los lineamientos que ha dado el general Sánchez a la policía. Desafortunadamente, cuando se está en los operativos, etc., seguramente algunos miembros del ESMAD pueden exceder la fuerza, y ayer mismo, por orden del señor alcalde, citamos al CTI, a la Defensoría del Pueblo y al director de Derechos Humanos, y se recolectaron todas las denuncias, se les facilitó a las personas magulladas que pudieran ser atendidas en el hospital de Suba, y estos, digamos, son pruebas que la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno va a presentar el día de hoy a los organismos competentes de investigación para proteger y defender los derechos de estas personas. En cuanto a lo que tú anotas respecto de la orden del señor alcalde al ESMAD, el señor alcalde dio la orden y el ESMAD se demoró un poco en cumplirla, pero la cumplió y por eso se apaciguaron todos los ánimos en los manifestantes que habían allí en el portal de Suba, que es supremamente grave, por supuesto. No solamente, digamos, hubo este hecho, también la Secretaría de Salud y el CRUE se quejaron de que las ambulancias no pudieron ingresar de manera rápida y efectiva. Esto sucedió de esta manera. El exceso de fuerza es absolutamente reprochable, no solamente desde el punto de vista de la política de protección de derechos humanos que el alcalde ha orientado, sino que, por supuesto, desde el punto de vista legal, el exceso de fuerza ante el ataque de cualquier ciudadano, de otra fuerza, tiene que ser proporcional. Lo ha dicho en toda la forma la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Esto es un protocolo en todas las policías democráticas del mundo. De manera que estos hechos, que además de violentar, digamos, la integridad personal de algunas personas que protestaban de manera pacífica, más, digamos, estos actos que atentan contra la libertad de prensa y contra los periodistas, por supuesto que están haciendo parte de estas denuncias que va a presentar la Dirección de Derechos Humanos y esperamos que los resultados, no solamente desde el punto de vista disciplinario, sino judicial, de estas actuaciones sean lo más pronto conocidas por la opinión pública. Lo primero es que se va a hacer una mesa. Hay una mesa permanente con la policía para tratar los casos puntuales de violación del derecho de la gente y esa mesa se reúne para los casos más críticos y más puntuales. Esta mesa ha sido citada para el viernes precisamente por estos hechos, pero además la misma ley señala cuáles son las competencias y cuáles son los trámites judiciales que tiene que hacerse respecto a las conductas posiblemente delictuales en que incurrieron algunos de los miembros del ESMAC. Entonces, para esto, desde luego, la denuncia que se presenta ahí no solamente es ante la Fiscalía, sino ante la Procuraduría y es, por supuesto, ya conocida por la Defensoría del Pueblo, que es la que también le corresponde hacerle el seguimiento a estas conductas graves que atentan no solamente contra los derechos fundamentales, sino contra los derechos colectivos de la gente, que es el derecho a la información y otros derechos ya de los mismos periodistas que, por supuesto, son absolutamente graves y que tendrán que tener un resultado concreto. Aspiro a que el lunes de la semana entrante podamos informarle a los mismos medios cuál ha sido el resultado del trabajo de la mesa que hay con la policía para estos casos específicos. No, esto es supremamente grave. Por eso, reitero, en esta mesa de trabajo se va a estudiar no solamente el caso de Canal Capital, sino el de otros medios de información que ayer fueron agredidos físicamente por los miembros del ESMAC, por algunos miembros del ESMAC. Y, por supuesto, esto es supremamente grave y nosotros vamos a estar pendientes. Yo, directamente, como secretario de Gobierno, de tener unos resultados muy pronto, no solamente de las medidas administrativas, sino disciplinarias, que tienen que concretarse de la manera más rápida para poder tener una tranquilidad de que esto no se vuelva a repetir. Muchísimas gracias, de la ocasión suelega y el señor de la mesa. Gracias a la ministra de la palabra. Nos asistentes. Gracias. Gracias. Gracias.